El Banco Provincia que exigen la presencia del Estado inteligente y articulado en este caso por una organización internacional que ha hecho del dolor, solidaridad, una prueba de amor, de servicio al prójimo. Muy agradecidos con la Fundación Walkabout Foundation, que es una fundación que a través de una desgracia familiar que tuvieron, ellos empezaron a donar estas sillas por todo el mundo. Y esto surgió hace un año a través de la amistad de Rolando González Dánster con el presidente Bill Clinton y con Daniel. Y entonces ahí conectaron las dos fundaciones. Ya estuvimos haciendo entregas en La Matanza, en Mar de Plata, en Valcarce, en Huaminí. Y vamos a seguir con las entregas porque son 250 sillas que hay que adaptarlas a cada uno. Ha sido una experiencia inolvidable. La verdad que ha sido espectacular la forma en que ellos trabajan. Y cuando dos organizaciones y todos los demás se juntan a querer ayudar a otra gente, esto es lo que ves que le hemos cambiado la vida a 250 personas. Yo también tengo una historia de vida dura en una adversidad. Pero bueno, siempre cuando a uno le pasan algunas cosas, saca fuerza del corazón. Y se puede salir adelante. Y vamos a salir todos juntos adelante. Como país, como provincia y fundamentalmente ustedes. Muchas gracias.